Hola que tal a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Mandy y hoy estamos jugando nuevamente a los Sims 3 triunfadores blanca por dios, mira la hora Son las 12 de la noche con 43 minutos y esta mujer tiene sueño, no es inteligente y se viene a dormir Les voy a contar, no sé en qué me quedé porque sucedieron varias cosas Primero grabé el episodio, todo bien, todo cool, ve a dormir, les voy a contar mientras van a dormir, están todos dormidos Iba todo bien, todo cool, estoy intentando probar nuevos programas con los cuales grabar los Sims 3 Sobre todo estuve probando OBS porque es gratis y probé los dos, el clásico, yo tenía el clásico, había unos táctil Yo tenía el clásico y tenía el clásico y me descargué el estudio, que es como la actualización Y la verdad es que me graba súper bien, la verdad es que no me quejo de cómo graba, graba súper bien O sea, los dedos no son tan pesados, graba súper bien los colores, pero todo es a modo ventana Entonces no sé qué hacer con la pantalla porque el mouse, por ejemplo, puedo estar dándole pausa y el mouse sale como por acá Entonces esos pequeños detalles no me gustan y algo se arruinó en la red A ver, qué se arruinó, qué se arruinó, no me digan que el pastel, no me digan que el pastel Oh no, la pizza, no, la pizza, que dolor, en fin Estuve probando con OBS, con Action, que con Action es con lo que grabo los Sims 4 Y también varios juegos, grabo con S OBS me graba bien ¿A quién tiene hambre? ¿Tú tienes hambre? Ven y come sobras de porción de tarta Sergio Ramírez está empezando a sentirse mal Nooo, ven y cómete las sobras de Goku Entonces, he estado probando varios programas porque no me gusta utilizar Fraps Porque Fraps es de Redentón, en especial cupón para huevos azulados con Pastrami Por un lado, por cualquier librería ¡Ahorras un 75% de descuento! Caduca en dos días, ¿qué es esto? Usar cupón, obvio Usar cupón La cuestión es de que estaba utilizando este programa Fraps O sea, este programa es el que ocupo para grabar los Sims 3 Porque es el que me graba mejor los Sims 3 en pantalla completa Y estaba utilizando OBS, pero no, no sé Sergio ha recibido una paga ¡Es el día de la nieve! ¡Es el día de la nieve! ¡Es el día de la nieve! Ok, calma Estaba utilizando ¡Ah, el día de la nieve ha llegado! Ten gesto amable con tus vecinos, tus amigos O incluso un desconocido en el festival de invierno Hoy es el día para repartir un poco de... ¡Oh, vamos a hacer una fiesta entonces! La va a hacer alguien ¿Vas a dar una fiesta de regalos? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! La vamos a hacer La cuestión es de que estuve probando programas Y ninguno me satisface tanto como me satisface Fraps Pero Fraps es demasiado pesado Para grabar gameplays de los Sims 3 O sea, es súper pesado No tienen una idea de cuán pesado es O quizás sí, para las personas que sí graban Y sí han intentado grabar con este juego Con este programa Fraps Saben lo feo que es a la hora de grabar No, mira ¿Qué necesitas? Necesito ya que domines la escultura, por favor Escultura en metal Escultura en metal Ok, los niños no tienen nada que ir a hacer hoy ¡Ay! Les regalaron esos muñecos Bueno, en primavera van a vender Creo que hoy no hay clases En cuatro horas Niña, ¿qué estás haciendo? Ven y come cereal No, vas a comer tarta Nada de desperdiciar comida Come sobras de porciones de tarta de tu cumpleaños ¿Qué haces? Ven de compras, genial Qué bueno Y tú, niño ¿No te has despertado todavía? ¡Ay! Me encantó este corte de triunfadores Es súper lindo Es un hongo Y le dejé la ropa esta Con la que se Con la que se transformó en niño Ay, es que son tan lindos Ella quiere ser, pues De deseo de toda la vida Leyenda vocalista Y él todavía no No le ha parecido Pero me pareció genial Está genial Vas a comer también porción de tarta De tu cumpleaños Y tu mamá está Ocupada ahorita Así que no va a cocinar Y ya, ya la va a dominar Ya la va a dominar ¡Uy! ¡Uy! Ok, huevos Huevos azulados con pastrami Por un lado A treces y molión Eh, perfecto Pues comprémoslo Comprar objetos Y vente a casa Vente a casa ¡Qué locura! ¡Qué locura! Vas a venir a casa Y vas a venir al baño Y tenemos cuatro mil simoleones Estamos a nada de los Diez mil simoleones Ya dije que hay que devolver el dinero Que hemos pedido prestado Ya ni me acuerdo cuánto pedí prestado Creo que fueron como unos Tres mil para Para medio amueblar la casa Porque sí Pedimos prestado Pero ya, ya, ya no va a ser así Ya vamos a salir de esta vil pobreza Ya ven Eh, solo falta que le paguen a A, a, a Leo Y, y yo no he contado el tiempo Así que hemos estado hablando Un buen rato y yo no sé Pero ya va a venir la primavera también Tres días para la primavera Yay Ay, eres una niña tan buena Tan pulcra Tan, tan todo Ven y, y dúchate Y, por favor Usa esto No lo limpies Creo que vamos a contratar Servicio de limpieza Eh, y lo va a contratar Sergio Porque creo que Sergio Es como más piqui Eh, vamos a servicios Eh, llamar a servicios Mascotas aquí No ¿Creció? ¿Fortu? ¿Creciste? Oh cielos ¿Ofrecer borbel a la vida real? La pro La poción martelizada Ah, ¿Cómo se atreve? ¿Dónde está? Servicio de limpieza Tiene que ser Tiene que estar En el inventario De tu sim Oh cielos Oh Sí quiero Sí quiero Pero hay que comprar El set de química Y esas cosas ¿Por qué tú quieres? Ah, es que eres extravagante Cierto Tu sim Creará inventos Más deprisa Tu sim Tendrá una mayor probabilidad De hacer altilugios Mejorados Y equipo de modificación Que por cierto No le cambié a ella Eso Porque ella ya no Oh sí, sí Es culpa de favor Le quería poner eso De extravagante También a ella Porque pues sí Ella tiene el sueño De ser Da Vinci O algo así Oh mírenlo Ahí está Va a hablar con él Va a hablar con él Sea amistoso Dale un abrazo Amistoso Habla de la nieve Admíralo No sé Ay, qué chulo Más Pedirle que limpia Preguntar Cómo ha estado el día Ven y pregúntale Abrazo amistoso Hablan de Hablan de medicina Hablar del trabajo Y ella se despertó Ay, mirenlo Se llevan súper bien Me encanta ¿Y tú ya fiestas al baño? Ya ¿Y tú Vas a jugar En el baño? No sé por qué Ella es acuario Y él es leo Tauro Quiero decir Si nacieron en el mismo día En el mismo momento Todos quieren Todos quieren ser gatos Ya No Quiero que tú Hagas la fiesta De Dejar el trabajo ¿Cómo creen? Celebrar Dar una fiesta Vamos a darla aquí Y tú quieres ¿Quién quiere ir al festival? Niño quiere ir al festival Bueno, vamos al festival No sé Las cuatro estaciones Pero Aquí está Así que Vamos ¿Tú juegas con tu apachurro? ¿Cómo se llama A todo esto? Apachurro No sé de dónde salió Abracitos ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Tu animal este? Puzzle 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 Uy, miren Qué terrible Vámonos a ir aquí ¿A los niños Los dejan salir solos? Sí Esto es el mundo sim Los niños son Súper independientes Eh Tu Uh Eh Fiesta de intercambio De regalos La vamos a hacer A las Diecisiete Como siempre Van a venir todos En traje de Etiqueta Vamos a invitar No tenemos amigos cercanos Amigo de Kate Vamos a invitar A los de siempre Loli Ramírez Silvana Ramírez Eh O una niña Invitemos a una niña Pues Y Salvador Dueñas Conocido de Sergio Sergio Kate Diego Kate Blanca Ok No Solo invito a los Me gustan Los sims Dios mío Es la suegra De Kate ¿Qué te pasa? Oh cielos Está pasando El comiendo la basura Blanca va a acompañar A los niños Porque Porque sí Vamos a ir al festival De invierno Kate Kate Va a quedarse Cocinando Vamos a ir al festival De invierno Y Kate Va a estar Cocinando Después de lavar Todos los trozos Del solar O sea Pobre Kate Ya se lo pasa En la casa Pobrecita Ni modo Ni modo Esto te pasa Por no trabajar Vamos a servir Eh Preparar comida Gourmet Para mascotas Obviamente Vamos a hacer Mmm ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Y tú qué haces? Qué loco Mejor ven Limpia el baño Ya que Es tu baño Limpiar ¿Tú qué quieres? ¿Hablar con tu hija? Comprar una mesa de buffet Comprar un balancín Si supieras Que somos pobres Ven y hazla colada Mejor Si supieras Que somos pobres Pobres ¿Quién huele mal? ¿Quién huele mal? ¿La ropa huele mal? Ok La ropa huele mal Y la vamos a dejar Tirar ¿Por qué tienes un pedazo De pastel en tu inventario? ¿Es esto lo que apesta? ¡Kate! 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 Ver la televisión Yo hacía eso Ponía la radio Y encendía la tele Es un desperdicio De energía terrible Eh Tomar comida rápida No Servir No Postre Haz una tarta de calabaza Y luego Pues te vas a ir arriba A terminar Tu escultura Ellos andan allá No fuiste al baño Te fuiste a casa ¡Qué loca! ¿Y tú, niña loca? ¿Qué estás haciendo? No Vengan a disfrutar ¿Por qué no te pones la ropa, niña? Cambiar atuendo Atuendo de exterior ¿Qué le gente más loca? Y miren esta fuente ¿Dónde está tu primo? Mejor el niño Mejor el niño Y el niño anda con ropa Que no es apta para el invierno Patina Espérate ¡Diego! ¡Diego, muchachillo! Ven Ponte tu ropa de invierno Jovencito ¡Ay! Estos niños de ahora Yo pensé que me iba a librar De esta crianza Cuando fuese Fuesen mayores Pero no Ven y Y haz un ángel de nieve No sé Haz Ser un ángel de nieve Pero cámbiate, jovencito Cámbiate Tú también cámbiate, niña Ahí está Te puse una ropa súper linda ¡Oh! Braulio Dios mío Es una señora Es una señora Yo pensé que los dos eran ancianos Pero no Oh, miren esta sim ¿Cuánto estilo? Juliana Leal Juliana también quería Era como un prospecto Para Leo Pero creo que Blanca Ha sido nuestra mejor opción Blanca ha sido nuestra mejor opción Ok, ¿y tú? ¿Qué estás haciendo, jovencito? Diciste ¡Cámbiate! ¡Cámbiate! Mirar tele Tú haces un muñeco de nieve Mira Ven tú para acá Mejor tú sí sabes Llegar a los niños Y esta oportunidad No entiendo Nunca la voy a entender Así que no Ay Tan lindos que son Miren Yo pelito Y todo eso Qué lindo Qué lindo Quiero sacarte una tarjeta De felicitación Con tu hermana Digo, con tu prima ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué quieres tú? ¿Y por qué agarras a mi niña? Noa, curioso Noa, curiosa Sal de la niña Enhorabuena Que te acabo de mejorar Ok, perdón Tímpanos reventados Oh, cielos Ok, ya esculpe Da gustos con los medios tradicionales Así que es el momento De probar algo nuevo Más suave natural Esculpirán Qué Qué cool Oh, qué genial Vamos a tomarnos una foto de invierno Están de decir las cuatro estaciones Por eso no he explorado tanto Y las cuatro estaciones No puedes hacer snowboarding Sí puedes hacer snowboarding Y tú ya viniste ¿Dónde estás? Sergio Sergio, cámbiate de ropa Por Dios Te vas a enfermar Andas enfermo, de hecho No, Sergio Cambiar atuendo A ropa de exterior Loco ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Parece que Emma cada vez patina mejor Ya casi nunca se desequilibra Emma Emma El contento de que su hija puede patinar Ven y patina contigo ¿O no? ¿Sabes qué? Mira Mira mejor Mira Vamos, hija Tú puedes Pero cámbiate ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Trabado? ¿Como los demás? ¿Todos quieren hacer snowboarding hoy? ¡Oh! ¡Hay un niño! No tan curioso Oh La familia Curioso Anda por aquí ¿Y tu papá? Ay, mírenlo Ahí está viendo Como su hija patina Ay Sergio Te adoro Tan lindo Tú te estás bañando Tú te estás esculpiendo Y creo yo Que es hora de regresar a casa Porque Ya van a empezar a llegar Los invitados Y que no sé qué Y que qué, 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 qué Hay que ordenar Ya ordenaste Ya hiciste la ¿Quién está? Apagar Blanca Apagar Emma ya patina con más facilidad Emma, vente a casa Tú, vente a casa ¿Y tú? ¿Tú qué haces? Mira Deja de hacer eso Loco Ok, ya llegó ¿Qué hora? Ah, por cierto Espérense Para tener el espíritu navideño Entre Comía ¿Dónde está esa cosa? ¿Dónde está? Yo me acuerdo que estaba en lámparas Aquí está Esto está gratis En la tienda de los Sims 3 Les voy a dejar el link en la descripción Para que ustedes puedan descargarlo Es como un set, creo No sé si viene aparte No te vas a ir a dormir Ven Y continúa el muñeco Ven y Hacer muñeco de nieve Con Tu papá Ah, no, no es tu hija Ya no es tu hija Oh, cielos Miren Miren qué sol hace Dios mío Oh, oh Oh Ok Ok Ok, hay niebla Aparentemente hay niebla Porque no miro nada Ok, ni siquiera la casa de junto Puedo ver Ok, sí, la casa de frente Sí Pero la casa de allá No puedo ver La que está por allá Qué loco Voy a poner Vitusa de antaño Para Qué loco Deja de hacer ejercicio Obsesionado con la limpieza Tú ven y Ay, ya lo limpiaron ¿Quieres? Limpiar Ya subo Ven y haz un muñeco de nieve Con tu hija Y hacer muñeco Tu fiesta de intercambio Ok Vamos a A comprar La Oh Deja de hacer esto Vamos a servir Ratatouille Nuestro prato Especial Uy, miren qué hermoso Vamos a ordenar entonces esto Porque no me gusta Que estén así Leo, quítate Ok Así sí Bien Todavía tenemos que pagar esos sillones No se me olvida No se me olvida Que fue con crédito No en cash Eh, charlar Charlen Pues Con el tío Ponerse pintura facial Eh, no Escuchar Oh, hablan del frío Charlen Y Contar secreto Niño loco Así ha de decir No Ven, 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 ven Hoy sí creo que se escucha la música Cambiar volumen Hoy creo que sí se escucha Yo no la escucho Pero creo que sí se escucha ¿Ya estás haciendo Ratatouille? Ok Vamos a poner esto entonces en la mesa Aquí, oh, ya se saca humo Está muy bueno ¿Sabes cocinar acaso? ¿Sabes cocinar? Oh, sí Habilidades que no conocía de ti Y quiere todavía subir Wow La ciencia es alucinante Sí, niño La ciencia es alucinante Y tú vas a convertir a Furtu Vamos a ver que sí Eh, jugar piedra, papel o tijera Ay, es un súper amigo Es un mejor amistad Ven y amistoso Juega papel o tijera No miro ¿Sabes? No me gusta jugar con todas las paredes así Pero a veces me estresa Ellos juegan piedra, papel o tijera Esto ya está Él está limpiando Este, Ratatouille ya se cocinó Ok ¿Y qué más podemos hacer? Servir almuerzo Queso a la parrilla Aunque los Sims traen su propia comida Blanca, ¿por qué andas en...? Oh, esperen un momento Ok, regresamos Le tuve que cambiar la ropa blanca Porque quité todas las cuestiones de la tienda Y las volvía a instalar Y... Paula, ¿de dónde saca eso? Ay, Blanca no sale Así que le cambié la ropa Ya va a venir el primer invitado Creo que por acá viene Esta chica se va a meter a nuestra fiesta Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, lo arruinaste Lo arruinaste Bueno, pues ni modo Cámbiate ya la ropa, please Cambiar atuendo a ropa formal Ya viene el señor... Papá El señor... Suegro de Kate Diego Ramírez Que es un saludo gracioso Ya viene la familia de Diego El primer invitado ha llegado Es hora de que empiece la fiesta Apaguemos la televisión, por Dios Ok, sacan comida de la nieve ¿Vieron? No, me trajiste esas cosas tecnológicas horribles Hola Kate, querida Tiempos de no verte Desde la voz de mi hijo Que no me acuerdo Ven y vamos a presentar Si ni siquiera la conoce Y vamos a llamar a comer A los invitados Y luego pues Tú puedes agarrar Un poco de ratatouille Vamos a comer ratatouille Ahí está Todos los invitados Ay, miren esa niña preciosa Ay, dígame que no es hermosa Ay, dígame que no es hermosa Ustedes dos ya deberían de bajar Deja de hablar con él El niño necesita ir urgentemente al baño Y no te va a dejar Si tú estás ahí Sac Deja que el niño vaya al baño Vamos a coger un plato Ay, ay No cree que es lo más hermoso Es lo más hermoso Es lo más hermoso Sergio, estás comiendo en hambre Ok ¿Se fue la luz? ¿Se fue la luz? No, ve a comer Ve a comer, niña loca Tan chula Coger un plato Tan chula Estás en el baño Ay, qué románticos Qué románticos Ay, Sergio Ay Y andan combinados Qué hermosa Ay, cómo los amo Ay, qué hermosa Sergio, olvídate de los quehaceres Que de la casa Ay, no Miren qué romántico Viene una niña ¿Vas a comer? Ok Vengan y baile Ay, no Espérense Se me descontrolan todo Vengan y Este, bailar juntos Una lenta No tienes amo ¿Y tú, niño? Ya, déjalo 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 Ven y No, no guardes las sobras Comer ratatouille ¿Qué? ¿Y te haces de casa a tu señor esposo? Y ella está ya sentada como Oh, bueno Pues Está viendo tele Apagar televisión Creo que ya es hora de Ok Sergio Oh, cielo Está en War Está en turno Quiero decir Ay Que bailen un ratito Un ratito No Ok Ok Oh, qué hermoso Qué hermoso Bueno, pues Dejen de bailar juntos Vamos a ir a ver Cómo apagar Es la segunda vez Creo que tenemos una fiesta Pero No me recuerdo Qué pasó En esa fiesta De invierno No recuerdo Qué pasó Espérense Hay que poner Estas cosas aquí Arreglar un poco Uy, este niño Esto lo están ocupando ¿Le están ocupando, señora? ¿Dónde lo están ocupando? Ahí sí lo están ocupando Y esto también Así que Ahí vamos A ver Cómo nos dan regalos A ver qué regalos nos dan A todo esto Tengo algo aquí pendiente O no sé Creo que no es en esto Ok ¿Qué te regalaron, chiquilla? Oh Qué genial Lo que te dieron Le dieron una de esas abejitas Ok Ahora va Loli Aquí hay asiento Y se siente en el piso Qué loco Qué locas Ok Ahora le toca a Blanca Ella quiere ser médico Oh ¿Quieres estudiar medicina? Vija mía ¿Qué te regalaron, Blanca? Oh Una pintura Ok, genial Sergio Le pagaron De bajar Ok Y los mil ¿De quién eran? De Leo Ok Te regalaron más regalos Oh Te regalaron una sombrilla Ok Un azote sola Una sombrilla ¿Ahora quién va? Oh 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 Va la niña Oh Le regalaron algo genial ¿Qué te regalaron? Otra cocinita Un horno pequeño panadero de bambos S.A. Genial Otra La vamos a vender Qué desganada de esa risa ¿A quién le toca? Oh Le toca a Sergio Bien ¿Qué te regalaron, Sergio? Un muérdago Ok Ahora va el señor Diego Nuestro Nuestro abuelo Ahora tengo que irme Gracias por invitarme Oh No le gustó el regalo No sé qué le regalaron Pero no le gustó No le gustó Oh ¿Quieres ser ñiqui ñiqui? ¿Quieres hacer todo con este hombre? No te aflijas Yo te lo cumplo Oh Ya están dando regalos feos Le regalan un montón de llantas ¿Quién regala eso? ¿Y cómo es que cabe aquí? Oh ¿Qué pasó? Tú quieres besarlo Espérate después Ok Va blanca otra vez ¿Qué regalaron? Ok Nos regalaron varias cosillas Está en el inventario familiar Eso lo vamos a vender Dinero Para pagar nuestras deudas Adiós Adiós Bien Tú quieres Besarlo Así que vamos a Besarlo También quieres ¿Qué quieres? Abrazarlo amorosamente Abrazarlo amorosamente Eh Buena fiesta Pero tengo que irme Ok Adiós ¿Quieres ir al baño? Mira aquí hay una niña de verdad Giselle Oh se va Se fue Ven a hablar con tu abuela Presentación amistosa Ella sí es tu abuela No es la abuela de ella Pero va a ser su abuela También Abuela Amistoso Charlar Amistoso Conocerse Me gusta que se conozca en la familia Amistoso Hacer saludos Sorfero Ok Ah se le fue lo del Niki Niki Ah Está claro como se le Que sabes Ah Eww Que asco Ay se arruinó No No Ah Que cólera Que cólera Odio que esas cosas pasen Que es a la parrilla Ven y cómete A la parrilla Y donde se De donde viene ese Petido olor Que se arruinó 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 Las Los gofris Tú tienes hambre No Tú tienes sueño Pedir cuento para dormir No Ven a dormir tú solo Tú si has tenido Una mala noche Y tú Pedir cuento para dormir No Ven a dormir tú sola Y tú Donde estás Oh cielos Ya estás dormida No Mira Tú Relájate Y tú Oh Se fue Se fue al trabajo Y no me di cuenta Sergio A qué hora A qué horas Oh cielos No Qué triste En fin En fin Ha sido una fiesta Medianamente Bien Ok 37 simoleones Vente a casa Ya Ni me había fijado Bailar Deja de leer Ven y baila Ok Para garantizar respuesta rápida A las emergencias Sí ya lo sé Pero hoy no No íbamos a ir a trabajar Ven Guarda sobras Guarda sobras Guarda sobras Y vamos a limpiar Todos los platos Del solar Y mientras ellos Hacen limpieza Pues espero que les haya gustado Este video Esto lo vamos a limpiar No me gusta Guardar sobras Espero que les haya gustado Este video Ha sido bastante tranquilo A pesar de que Oh ya nos vieron Nuestra cosa Nuestro certificado A pesar de que Tuvimos una fiesta Ha sido bastante tranquilo Ya vieron a los niños grandes Con sus nuevas ropas Sergio Digo Diego Ahora es el mayor Así que Espero que podamos pagar Nuestra deuda Porque ya saben Que debemos dinero Que asco Blanca Que asco Limpialo Que asco Que asquerosa eres No lo vas a limpiar Después de rebelde Limpialo Asquerosa Limpiar En fin En fin Espero que les haya gustado Este video Si es así Regálenme un me gusta No olviden suscribirse A mi canal Y seguirme En las redes sociales Y nos vemos En el próximo Video Adiós Adiós Adiós